La jornada 2 del clausura 2019 presenta el enfrentamiento entre la máquina celeste del Cruz Azul y las chivas rayadas del Guadalajara, así como el debut del campeón América como lo más destacado para el fin de semana. El estadio Azteca será sede del juego entre cementeros y rojiblancos, donde se podrá ver un buen fútbol por el levantón anímico que tiene el rebaño tras vencer a Xolos en la jornada 1. América, por su parte, inicia la defensa de su título en la cancha del Estadio Jalisco este viernes, donde enfrentará a los rojinegros de la clase que lograron vencer en la primera jornada a gallos blancos. La jornada 2 se pone en marcha en el Estadio Luis Pirata Fuente con el Veracruz contra Lobos Guad, en duelo directo por el no descenso. Para el sábado, Rayados recibirá a León y los dolidos tuzos se verán las caras ante Querétaro en el Hidalgo. Tijuana le hará los honores a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Necaxa cerrará la jornada sabatina recibiendo a los Pumas de la UNAM. Para el domingo, el Puebla de la Franja se meterá al Estadio Nemesio X para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Finalmente, Santos recibirá a Monarcas Morelia para cerrar la jornada 2. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.